Hola Metalheads, bienvenidos a su canal. Hoy les traigo la segunda parte de la biografía de la banda que provocó un tsunami de Mosh Beats el pasado 6 de octubre en el Estadio Bicentenario de Santiago de Chile, Antrax. Tras la llegada del nuevo vocalista, Antrax abandonó la discográfica Island Records, que había sido absorbida por Polygram, para firmar un contrato de 10 millones de dólares estadounidenses con Electra. Tras conocer que los integrantes de Metallica estaban satisfechos con ella. En mayo 25 de 1993 salió a la venta Sound of White Noise, que alcanzó la decimocuarta posición del UK Album Chart y la séptima del Billboard 200, la mejor en la carrera del grupo. El disco cuenta con la colaboración de Angelo Badalamenti en la canción Black Lodge, cuyo título es una referencia a la serie televisiva Twin Peaks, de la cual Badalamenti era compositor. Este es el último álbum grabado con el guitarrista Dan Peaks y el primero con el vocalista John Butch. Este último tuvo una buena recepción por parte del público del grupo. Sound of White Noise es un trabajo clave en la historia de Antrax, no solo por cambiar de vocalista, sino por el giro que iba a dar la música de la banda. No está muy claro si fue la marcha de pelatona a la que da rienda suelta a la creatividad del grupo, menos apoyado ya en la voz de este, o si es la llegada de Butch la que impregna a la banda su propio estilo ya desarrollado en Armored Sane. El sonido que encontramos tiene algo del sello industrial y contiene una atmósfera peculiar y bastante sucia, guitarras gruesas, una caja de batería grave. El año siguiente, específicamente el 5 de abril de 1994, Island Records publicó el álbum en directo The Island Years, compuesto por temas grabados entre 1991 y 1992. El disco no tuvo repercusión en las listas de éxitos, aunque la canción Bring the Noise, interpretada por la banda y Public Enemy, consiguió una nominación al Grammy como Mejor Interpretación de Metal. The Island Years está formado por 12 temas, los 8 primeros grabados el 19 de octubre de 1991 en California, en pleno tour del Clash of the Titans, y los restantes, tocados en un estudio para unos 60 personas estudiantes de la Seton Hall University el 28 de enero de 1992. En 1995, el guitarrista Dan Spitz abandonó la formación. A pesar de su salida, la banda realizó la grabación de un nuevo trabajo de estudio como cuarteto y con la colaboración de varios guitarristas principales como Paul Crook, Dimebag Darrell o el propio Charlie Benante. El disco salió al mercado en octubre de 24 con el título Stump 442, llegó al puesto 47 del Billboard 200, y fue el primer trabajo del conjunto en no ser certificado como disco de oro desde Spreading the Seas. Scott Ian atribuyó esta escasa recepción comercial a la nula promoción realizada por Electra. A pesar de que la popularidad del grupo en las listas había disminuido, no fue así con sus directos, y ese mismo año realizó una gira junto a la agrupación de punk, Misfits. Tras el fracaso de Stump 442, Antrax firmó un contrato con el sello independiente Ignition Records, a través del cual editaron Volume 8, The Threat Is Real, en julio de 1998. Al igual que su antecesor, el álbum cuenta con las participaciones de Benante, Crook y Darrell como guitarristas líderes, además del vocalista Phil Anselmo, compañero de este último en Pantera. Por su parte el bajista, Fran Bello fue el cantante de la canción Pieces, dedicada a su hermano asesinado en 1996. Su recepción comercial fue incluso peor que la de Stump 442, y únicamente llegó a la posición 118 del Billboard 200, además poco después Ignition quebró, por lo que su distribución quedó interrumpida. Tras la bancarrota de su discográfica y la pésima recepción del último trabajo, el grupo firmó un contrato con Beyond Music, y contacto con Joy Peladona y Dan Lilker para que participaran en el recubilatorio Return of the Killers 8. Además, la banda también planeó una gira con Butch y Peladona como vocalistas, pero este declinó la oferta en el último momento. En el año 2000, tras realizar una gira norteamericana con Mochi Crew, Rob Gaggiano ingresó en Antrax como integrante oficial. En conjunto también tenía una serie de conciertos con Judas Priest, programados para finales de 2001, pero debido a los atentados del 11 de septiembre tuvieron que ser aplazados. Tras los ataques con Carbunco en los Estados Unidos, la banda consideró cambiar su nombre. Sin embargo, en un concierto benéfico en Nueva York en noviembre, los integrantes aparecieron vestidos con overoles con la frase bordada, We'll not change our name. O sea, no vamos a cambiar nuestro nombre. Frank Bello declaró que recibieron mensajes de apoyo de la NYPD y del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York, que recomendaban no cambiar su nombre porque envería un mensaje equivocado. Este mismo año, Antrax apareció en el álbum tributo Twisted Sister, Twisted Forever, cubriendo la canción Destroyer, y comenzó a grabar su próximo álbum. Además, el guitarrista Ian encontró tiempo para presentar regularmente el programa de televisión Rock Show en VH1. Además, apareció como parte de la banda ficticia de metal, Titanic, en la película Run, Run y Run. Los jefes de programación de VH1 eventualmente reemplazaron a Ian con Sebastian Bach, pero la banda estaba lista para regresar al estudio de todos modos. El nuevo guitarrista Bob Gagliano se unió en la primavera de 2002, justo a tiempo para la grabación. Tras firmar un contrato con Sanctuary Records, el grupo publicó el 6 de mayo de 2003 el álbum We Come For You All, que incluye la colaboración de Roger Dutry y Timeback Darrell. A pesar de recibir buenas reseñas, el disco fue un nuevo fracaso comercial, pues únicamente alcanzó el puesto 122 del Billboard 200 y no entró en el UK Álbum Chart. En 2004, Bello abandonó la agrupación para unirse a Helmet, ya que según sus declaraciones posteriores refiriéndose a Antras, dijo Ellos necesitaban un descanso de mí, y yo necesitaba un descanso de ellos. Los reemplazó Joey Vera, compañero de John Butch en Armour Saint, para una gira por Japón y Oceanía. Ese mismo año salieron a la venta el álbum en directo Music of Mass Destruction y el recopilatorio The Creator of Two Evils. En marzo de 2005, Scott Ian y Charlie Belante anunciaron su reunión con Joey Veladona, Fran Bello y Dan Spitz para una serie de conciertos. El quinteto interpretó en varias ocasiones a Mondo Levin, e incluso comentó la posibilidad de grabar un nuevo trabajo de estudio, algo que no sucedió debido a que Veladona decidió abandonar la formación en enero de 2007. Finalmente, en diciembre, el grupo confirmó la llegada del nuevo cantante, Dan Nelson, anteriormente del grupo Devil's Eyes, y el retorno de Buck Calliano como sustituto de speech que dejó al conjunto por la incapacidad para llegar a un acuerdo con Veladona por la grabación de un nuevo álbum. En mayo de 2008, después de 19 meses sin actuar, Antrax realizó su primer concierto con Nelson, y en septiembre Belante confirmó que comenzarían a grabar un nuevo trabajo de estudio. Al año siguiente, la banda actuó como telonera de Iron Maiden en Sudamérica, y anunció su participación en el festival itinerante Sonnetsphere. Sin embargo, la mayor parte de las actuaciones fueron canceladas debido a que el cantante cayó enfermo. El propio Nelson negó tal hecho y reveló que había sido despedido, aunque según Ian fue él quien abandonó a Antrax de manera voluntaria. A pesar de la esencia de su cantante, Antrax no canceló su actuación en Network Inglaterra, donde contaron con la colaboración del ex vocalista John Butch, quien poco después regresó de manera oficial al grupo. Tras regresar a la formación, Butch puso su voz a las canciones grabadas anteriormente por Nelson para su inclusión en el nuevo álbum. Además, la agrupación confirmó su participación en el festival Sonnetsphere 2010, aunque el vocalista dejó la banda antes de dicho evento porque no quería estar demasiado tiempo alejado de sus hijos. Ante la salida de Butch, los integrantes restantes contactaron con Joy Beladona, quien oficializó su regreso en mayo de 2010. El 22 de junio, en la edición búlgara de Sonnetsphere, Antrax compartió escenario por primera vez con Metallica, Slayer y Megadeth. Las cuatro actuaciones quedaron filmadas y publicadas en DVD bajo el título The Big Four, Live from Sofia, Bulgaria, y que se convertiría en uno de los trabajos más exitosos del grupo tras conseguir dos certificaciones de platino de la RIAA. Beladona puso su voz a las canciones grabadas anteriormente por Nelson y Butch y posteriormente añadidas en el disco Worship Music, que finalmente salió a la venta en septiembre de 2011. El álbum mejoró las posiciones en las listas alcanzadas por sus tres antecesores, llegó al 12º puesto del Billboard 200 y a la posición 49 del UK Album Chart. Además, la canción Amalai consiguió una nominación al Grammy como mejor interpretación de Hard Rock Metal. Para promocionar ese trabajo, el conjunto realizó una gira norteamericana con Testament y Dead Angel. A finales de 2013, Antrax comenzó la grabación de su undécimo trabajo de estudio. Al año siguiente se le levanta el DVD Chile on Hell, grabado en Santiago de Chile en mayo de 2013. Chile on Hell es más que un show en vivo de Antrax. Este espectáculo muestra a una banda curtida en miles de escenarios que ha sobrevivido al paso del tiempo perfectamente y que funciona como una máquina perfecta. A los cuatro miembros casi originales se les ha unido Jonathan Doné, un guitarrista que, como ha ocurrido con la incorporación de Kiko Logrero a Megadeth, ha supuesto una bomba de oxígeno y calidad. Además, si bien Antrax es garantido de ofrecer grandes actuaciones, también influye mucho en la calidad de este material en lugar donde el show fue grabado. Y es que Latinoamérica, y especialmente Chile, indiscutiblemente tiene el público más pasional de este planeta. La hinchada que abarrotó el Teatro Capulicano el 10 de mayo de 2013 se dejó a la voz y el alma durante todo el recital del quinteto, sin tomarse un solo respiro desde el inicio. Uno de los momentos más emotivos del show llega con In The End, del reciente Worship Music, canción que Antrax dedica a la memoria de sus íntimos amigos Ronnie James Tio, probablemente la voz más grande del heavy metal y el bueno Dimebag Darrell, apareciendo dos retratos de ambos sobre el escenario. Su nuevo álbum, For All Kings, publicado el 26 de febrero de 2016, supuso su mayor éxito desde Sound of White Noise. En los Estados Unidos llegó al noveno puesto y en el Reino Unido al vigésimo primero. Para promocionarlo, en marzo la banda hizo de telonera de Iron Maiden durante el tramo latinoamericano de su gira, The Book of Souls World Tour, y en otoño realizó una serie de conciertos por Norteamérica con Slayer y Dead Angel. Entre el 2 y el 6 de febrero de 2017, la agrupación estuvo embarcada en el crucero 70,000 Dones of Metal por el Mar del Caribe. El 27 de abril de 2018 salió a la venta el DVD King's Among Scuttle, que incluyó un concierto grabado un año antes en Glasgow, Escocia. La siguiente gira empezó el 4 de octubre de este año en el Rock'n'Rio, que se celebró en Río de Janeiro. Siguió a Can Santiago dos días después, junto a Slayer, Creator y Pentagrama en el mega concierto Santiago Ketslauder, donde ofrecieron el más brutal concierto provocando una avalancha de Moshpits nunca antes vista. Repiteó con Slayer en Viña del Mar y continuará con dos fechas en Estados Unidos. En marzo de 2020 se presentarán en Japón, y su última fecha agendada hasta el momento es en Malasia, el 4 de abril. De esta manera termina este episodio, esperando que les haya gustado. No olviden suscribirse para que sigan disfrutando de las mejores biografías del rock y el metal. Nos vemos en el próximo video. Saludos, Metalheads.